La Universidad Continental, consciente de la responsabilidad que tiene para con la sociedad que le rodea, y en el marco del Día Internacional de la Mujer, realizó este viernes el evento titulado Mujer es Valor, en el que se dictaron las conferencias El Cuento de tu Vida, por Grisel Concha Anaya, Amores sin Violencia, por Norma Arciniega Plata y Azucena Hernández Zamora, y Valor es tu Vida, por Deyanira Maldonado Bermúdez y Josefina Contreras. Durante el evento, presidido por Nora Maldonado Garrido, vicerectora de la Universidad Continental, Georgina Maldonado Garrido, directora de la Preparatoria Continental, Maclovia Maldonado Garrido, directora de Relaciones Públicas de la Institución Educativa, así como Grisel Concha Anaya, representante de la Fundación Amara Doe. Al hacer uso de la palabra, Nora Maldonado Garrido expresó que el mundo no sería el mismo sin la mujer, y agregó Cuando empezaste esta aventura de ser mujer, no tenías la idea de las increíbles satisfacciones y de las dolorosas pruebas que te esperan. Tampoco sabías cuándo necesitarán las unas de las otras. Cada día las sigues necesitando. Bienvenidas a la Universidad Continental, una universidad con valor humano, con valor de mujer. Luego, durante la primera ponencia a cargo de Grisel Concha Anaya, se abordó el tema de la autoestima femenina como un pilar fundamental para evitar ser violentada de cualquier manera. Para concluir, Concha Anaya dijo... Mauro Rodríguez dice que si tú quieres saber cómo está tu autoestima, primero te autoconozcas. Más adelante, durante la conferencia Amores sin Violencia, Norma Arciniega Plata y Azucena Hernández Zamora abordaron la problemática de las relaciones de noviazgo en las que impera la violencia. Al dar inicio a la ponencia, Azucena Hernández Zamora, psicóloga del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Gilotepec, definió al noviazgo como el proceso de conocimiento de dos individuos con el fin último de llegar a la vida en pareja. Sin embargo, es ya desde este periodo cuando comienza la violencia a hacerse presente. Y agregó... Está comprobadísimo que desde que somos novios, si vivió la violencia, la voy a vivir también cuando tenga mi matrimonio. La gente que tiene características o rasgos de ser personas violentas, nunca van a cambiar. Posteriormente se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a mujeres que por su trayectoria de vida o desempeño profesional han destacado. En primera instancia, se hizo entrega de la medalla Bicentenario UC a Sandra Mariana Hidalgo Arteaga y Nancy Lugo Hernández, ambas alumnas destacadas de esta institución educativa. También recibió este reconocimiento Enriqueta Arciniega Ramírez por su trabajo en defensa y apoyo de los integrantes de la Edad de Oro, los ancianos de Jilotepec, y por su gran labor comunitaria a la señora Guillermina Solís de Maldonado. Se reconoció también por su labor como docente en la formación de mujeres de bien en la zona norte del Estado de México y particularmente en Jilotepec, a la profesora Teodomira Guzmán García y por último a la señora Maclovia Garrido, pilar fundamental en la Universidad Continental. Durante la última ponencia, Deyanira Maldonado Bermúdez y Josefina Contreras hablaron sobre la relación tan fuerte que existe entre la nutrición y la autoestima e hicieron patente que de buenos hábitos alimenticios depende en mucho la autopercepción que las mujeres tienen de sí mismas. Al concluir el evento oficial, se hizo entrega de otra medalla Bicentenario UC a Nancy Rodríguez Hernández, primera alumna titulada en la Universidad Continental y directora del turno sabatino de esta casa de estudios. Luego, José Monroy Gómez, doctor honoris causa en educación y rector de la institución anfitriona, expresó. Muchas veces nos desesperamos por la cantidad de problemas que tenemos, que tenemos que afrontar diariamente en el trabajo, en la casa, en cualquier otro lado. En esos momentos solemos decir, qué feliz sería si no tuviera tantos problemas. sin embargo, ese enfoque es equivocado. Mientras vivamos la vida, nos presentará inevitablemente problemas para resolver el hecho de ser feliz. no está relacionado con la existencia o no de problemas, sino con la manera en que los enfrentamos. Cada problema es una oportunidad para ejercer el razonamiento que es la manera de crecer.